Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 97. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 20 de octubre de 2021, episodio número 97 de Fluent Spanish Express Podcast, a tan solo 3 episodios del número 100. Y hoy, como cada miércoles, volvemos al formato original, una nueva recomendación para practicar vuestro español. En este caso, os traigo una herramienta que estoy seguro que os va a encantar. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, con lecciones de cultura, de costumbres, cómo vivimos los españoles, cómo pensamos los españoles, cómo actuamos, qué expresiones utilizamos los nativos, y todo esto con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. ¿Y cuánto cuesta esto, Diego? Bueno, pues 5 euros al mes, tan solo 5 euros al mes. Si lo piensas, son 5 euros, es muy poco dinero y, a cambio, tienes muchísimas lecciones, muchísimos contenidos para mejorar tu español, para aprender el español a través de la cultura española. Así que, bueno, ya sabéis, y además a partir del 1 de noviembre ya os he dicho que el precio va a cambiar a 10 euros, con lo cual, si queréis aprovechar esta oportunidad de tener a solo 5 euros al mes la plataforma Fluent Spanish Express, pues ya sabéis, www.fluentespanish.express. No dejéis escapar esta oportunidad. Bueno, hoy, 20 de octubre de 2021, décimo aniversario del fin de la organización terrorista vasca ETA, que anunció, tal día como hoy, hace 10 años, el cese definitivo de su actividad armada, del cese de la actividad de la lucha armada. Se cumple el décimo aniversario, así que, bueno, pues estamos de celebración. Y hoy, como os decía, un episodio de recomendaciones. Hoy os recomiendo una herramienta muy interesante y este episodio, la verdad que no se me había ocurrido hasta ahora hacerlo, pero el otro día estaba en clase con Gary y de repente me dijo que no encontraba nunca la expresión adecuada en sus textos, que no sabía cuándo utilizar una u otra porque muchas veces no sabía exactamente si se utilizaban de una manera coloquial, de una manera formal, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, Gary, hay una aplicación buenísima que se llama Reverso Contest. Y él me dijo, bueno, ¿qué es eso de Reverso Contest? Entonces, como tuve que explicarle y mostrarle la aplicación, pues dije, bueno, pues el miércoles ya a toda la audiencia del podcast Fluent Spanish Express Podcast, pues os cuento un poquito sobre esta aplicación o esta página online, porque, bueno, puedes utilizarla, puedes descargarte la aplicación y tenerla en tu ordenador o en tu teléfono móvil, pero básicamente yo la utilizo online. Y dijo que la utilizo online porque está disponible en más de 18 idiomas o 17 idiomas, no lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, los típicos inglés, francés, alemán, hebreo, árabe, japonés, chino, turco, polaco, portugués, bueno, todos. Y, bueno, esta página es Reverso.net, es una página que tiene un traductor, como puede ser el traductor de Google Translator, o sea, hasta ahí no hay ninguna novedad. También tiene un apartado de corrector de textos y otro de sinónimos y conjugación, así que esto lo hace muy interesante. Pero el apartado o la sección o, digamos, la funcionalidad de la que yo quiero hablaros hoy, porque me parece súper, súper, súper útil, es la del contexto Reverso Context, en este caso context.reverso.net, tenéis el enlace en las notas del programa, así que no hace falta que estéis ahí escribiendo. Bueno, pues esta herramienta es muy, pero que muy interesante. ¿Por qué? Porque tú pones en tu idioma original una palabra, una expresión o un texto, y simplemente le das a buscar en el idioma, en este caso español, que es el que nos interesa. Bien, entonces, primero, en primer lugar te dice qué tipo de palabra es, o sea, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, para ello utiliza colores, un sistema de colores, con lo cual tú, si quieres utilizarlo como un sustantivo, ya sabes cuáles palabras puedes utilizar, qué palabras puedes utilizar. Además, te da un montón de sinónimos, pero lo más interesante de todo esto es que, para mí, lo mejor de esta aplicación o de esta página, por eso la recomiendo, es que coge ejemplos de millones de textos que han sido traducidos, diálogos de películas, documentos oficiales, páginas web, periódicos, bueno, un montón de sitios, y las traduce al español, bueno, al idioma que tú elijas, pero en este caso estamos aprendiendo español, así que al español, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras, cómo la utilizarías tú en inglés esa expresión, y te encuentras una traducción al español de cuál sería la expresión más adecuada para ese contexto, lo cual me parece alucinante. Y no solo eso, sino que además tiene una funcionalidad que me encanta, que es que puedes darle a un icono que hay ahí que puedes escuchar la pronunciación del texto. Entonces, eso es increíble, porque si no sabes cómo se pronuncia, pues puedes darle al icono de la escucha y escuchar esta pronunciación del texto. Y además, otra cosa que me gusta mucho es que si te registras, que ya os adelanto que lo mejor también que tiene esta aplicación es que es gratis, o sea, puedes registrarte, yo estoy registrado, y tiene un montón de cosas. Puedes guardar expresiones en tu, digamos, en una especie de carpeta donde tienes tus favoritos. Puedes darle, o sea, puedes decir si te parece adecuada o no esa traducción. Bueno, un montón de cosas. Copiar la traducción. Bueno, un montón de cosas que, la verdad, que hacen esta aplicación increíble. Y diréis, ¿de qué vive esta aplicación? Bueno, ellos, es verdad que la página web tiene un servicio de traducción de textos un poco más grandes, de documentos, con lo cual es por ahí por donde monetizan este proyecto. Pero lo que nos interesa a nosotros, en este caso, lo que yo os estoy diciendo, Reverso Contes, es totalmente gratuito. Y si tú te registras, que es lo que os iba a decir ahora, cuando tú no estás registrado, la puedes utilizar igualmente, pero solo te muestra, no sé, 7, 10, 10 ejemplos. Si tú te registras, tienes acceso a un montón, a muchísimos más, y entonces puedes comparar mucho más. Venga, vamos a hacer una búsqueda. Bueno, venga, ya estoy aquí. No seáis impacientes. A ver, acabo de hacer una búsqueda y en este caso he puesto en inglés una expresión out of hand, que como que significa en español, puede significar varias cosas. Y entonces encuentro aquí diferentes palabras, diferentes expresiones cogidas de internet en inglés, que es Joey is going out of hand. Joey está fuera de control. Pero sin embargo, tengo otra aquí que es Things definitely got out of hand, but the kids are okay. So, las cosas se salieron de control, pero lo más importante es que los niños están bien. Entonces, aquí tenemos diferentes maneras de, de diferentes expresiones y lo vemos en inglés, lo vemos en español y entonces podemos hacernos la idea de cuál es la que nos interesa más utilizar. Fuera de control, se salieron de control, muchísimas más expresiones. Ahora mismo no estoy logueado, con lo cual no veo todas las expresiones, pero si me conecto, veo un montón de ejemplos que, como os digo, esta expresión, esta expresión no, esta aplicación, estoy seguro que os va a encantar. Es que a mí me parece alucinante. Así que, bueno, pues simplemente ahora vuestro, vuestro, digamos vuestra tarea, voy a poner los deberes, voy a poner los deberes, es tenéis que entrar en la página web y echar un vistazo y empezar a, bueno, a jugar un poquito con esta herramienta y sobre todo si estáis escribiendo textos en español, pues podéis utilizarla para utilizarlas o elegir las expresiones más adecuadas. Así que estoy seguro que os va a encantar. Ya sabéis, www.reverso.contes.net. Tenéis el enlace en las notas del programa. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas. Si os ha gustado este episodio, pues ya sabéis, cogeis en iTunes y le dais a cinco estrellitas y os ponéis un comentario de me encanta el podcast, me ayuda mucho, lo que queráis, lo que os guste. Y también muchísimas gracias a todos por suscribiros al podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes. Ahora está también en Podimo, está también en Amazon Music, bueno, en todas las aplicaciones del mundo. Así que, bueno, si no está en alguna, me lo decís. Pero gracias a todos por suscribiros y sobre todo, gracias a todos los que estáis apoyando, a todas las personas que estáis apoyando este proyecto en www.fluentespanish.express por tan solo cinco euros al mes, que no es nada. Os suscribís y apoyáis este proyecto, me ayudáis y sigo creando contenido y sigo creando lecciones y sigo creando muchas cosas, muchas. Os ayudo con vuestro español porque vamos a llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. que tengáis muy buen día. Adiós.